Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a este simposio. 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 Y desde luego es una perspectiva muy diferente. Tenemos que prestar atención, por lo tanto, a esta cuestión, porque en psiquiatría comenzamos a utilizar esta perspectiva cuando aún no había cumplimiento por parte de los pacientes. Quiero decir, cuando no había ya ninguna otra posibilidad de tratar este tipo de población. Utilizamos la formulación que hoy nos ocupa. En cuanto a abuso de sustancias, la cuestión es totalmente diferente y en concreto en la adicción a los opioides, por supuesto, porque el tratamiento es como en el caso de los pacientes psiquiátricos a largo plazo, para toda la vida probablemente. Y por lo tanto, resulta importante no retirar el tratamiento. Es importante facilitar el mantenimiento del tratamiento especialmente para esas personas que responden al mismo, porque sería una locura reconstruir a personas socialmente, personalmente y luego dejar de tratarlas. Porque el 90% de la población puede presentar una recidiva en el primer año. Por lo tanto, el proceso recomenzaría una vez más y no tendría sentido. Bien. Por lo tanto, esa recidiva es la parte más importante de nuestro trabajo y tenemos, por lo tanto, que intentar detener esta tasa de recidiva. Bien, los opioides de liberación prolongada, desde luego, son esenciales. ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo esto? Bien, el punto de referencia a la hora de decidir cuándo detener el tratamiento y cuándo detener el uso y cuándo continuar el uso. Ese es el reto al que nos enfrentamos en realidad. Estoy orgulloso de estar aquí hoy. Me gustaría, en primer lugar, presentar a Roger Weiss de Boston. Roger es muy famoso, no necesita presentación alguna, por supuesto. El título de su presentación serían retos éticos y otros en el estudio de la retira de los tratamientos de sustitución de opiáceos. Adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los organizadores de este congreso por haberme invitado, porque considero que es un congreso impresionante, que se celebra en un lugar precioso. En esta charla de hoy me gustaría revisar lo que sabemos y lo que no sabemos sobre la discontinuación del tratamiento con buprenofina en el trastorno por consumo de opiáceos. Entonces, quiero describir un estudio prospectivo amplio de discontinuación y quiso debatir también cuestiones éticas. ¿Por qué estudiar algo que generalmente no recomendamos? La mayor parte que trata pacientes con buprenofina recomienda continuar. Entonces, ¿por qué estudiar esta discontinuidad del tratamiento? Bien, porque los pacientes nos plantean estas dos preguntas al principio del tratamiento. Normalmente nos preguntan si tomo buprenofina durante cuánto tiempo tengo que hacerlo y luego si me va bien durante un tiempo. Me gustaría ver cómo funciono sin esta medicación. Puedo hacerlo y realmente no tenemos la respuesta a estas dos preguntas. Solemos responder, pero hay mucho aún que desconocemos. Muchos pacientes o están pensando en detener el tratamiento o de hecho lo hacen. Hay dos estudios, uno de Australia mostró que el 62% de los pacientes quieren detener el tratamiento en seis meses y en un estudio de Estados Unidos más reciente, el 76% afirmó que desean detener el tratamiento. Por lo tanto, los pacientes ya están pensando en detener el tratamiento. Lo piensan a menudo. La Academia de Ciencias de Estados Unidos, de Ciencias, Ingeniería y Medicina, quiso tratar esta cuestión de cuánto tiempo debe durar el tratamiento de buprenorfina. Bien, todos los estudios sobre discontinuación muestran altas tasas de recidiva, aunque algunos pacientes pueden detener el tratamiento sin volver a consumir. Algunos pacientes, dice la Academia, ¿cuántos? ¿Qué pacientes? ¿Cuándo? ¿Cómo? Esas son las cuestiones a las que debemos dar respuesta. ¿Qué sabemos? Sabemos que dejar de utilizar la buprenorfina es muy arriesgado porque la tasa recidiva es alta, se aumenta la tasa de mortalidad, hay un gran riesgo de overdose, hay un gran riesgo de hacerse daño a sí mismo. Y las primeras cuatro semanas después de la detención del tratamiento son especialmente arriesgadas. Bien, todo esto lo hemos visto, lo sabemos. Todos estos estudios, en cualquier caso, tienen en cuenta pacientes muy heterogéneos y todas las cifras varían muchísimo dependiendo de la población. Hay muchos pacientes diferentes, por lo tanto, personas que se ven obligadas a detener el tratamiento porque han incumplido alguna norma del programa, igual han vendido su buprenorfina a otra persona. Hay gente que simplemente desaparece y no sabe qué ocurre con esas personas. Hay gente que voluntariamente detiene el tratamiento y sigue una monitorización médica, por supuesto, pero bueno, los estudios son muy variados. Y todos estos estudios miden una amplia variedad de resultados de abstinencia a los opioides o sobredosis. Algunos estudios miden algunos elementos, otros otros. Entonces, es muy difícil sacar conclusiones coherentes. Sabemos que hay personas que funcionan bien y que siguen bien después de tener el tratamiento. ¿Y qué sabemos de ellas? Bien, llevamos a cabo un estudio de tratamiento de adicción a opioides. Es el estudio más amplio realizado con más de 600 pacientes en 10 zonas diferentes de Estados Unidos. Se analizaron distintas duraciones de tratamientos, distintas intensidades y se incluyó un seguimiento de 42 semanas. Y a los pacientes se les vio en el mes 18 y en el 42. Como vemos aquí, aquí vemos el porcentaje de pacientes que en esos momentos habían pasado un mes sin opioides y seguían un tratamiento agonista de opioides con buprenorfina o no. Y claramente, los que tomaban el tratamiento agonista estaban mejor. Vemos el 80% abstinentes en el mes 18 y vemos el resultado en el mes 42. Vemos, por lo tanto, que quienes siguen el tratamiento agonista van mejor. Esta es una conclusión clara. Bien, ¿y esto cómo se puede concluir? En cuanto a correlación, vemos que el tratamiento agonista muestra la mejor correlación con la abstinencia a opioide a lo largo del tiempo. Y también hay una correlación en cuanto a la asistencia a grupos de asesoramiento. Bien, el estudio realiza un seguimiento de 18 meses. Este estudio de Recover realiza un seguimiento de 18 meses a pacientes en un estudio que pacientes que reciben su bloque inyectable hasta 18 inyecciones. El 27% lo recibieron y dos tercios de ellos muestran una abstinencia a opioides en la semana anterior. Quienes recibieron más inyecciones durante el estudio tuvieron una tasa de abstinencia mayor. Bien, Eastwood et al. Realizaron un estudio en Inglaterra en 2017 con 54.000 pacientes que tomaban medicación por trastorno de osteopioides. Es un estudio corte prospectivo de 5 años. El 15% de la población todavía sigue el tratamiento a los 5 años. Y observamos que el 22% logró completar el tratamiento con éxito en los seis meses y las personas que mejor funcionaron fueron los pacientes de más edad, los que mantuvieron el tratamiento durante al menos dos años también. Bien, Bosinov realizó un estudio en Canadá con más de 5.000 pacientes que dejaron la buprenorfina después de 60 días de tratamiento. Este es un estudio retrospectivo de 5 años y el resultado principal es una sobredosis a los 18 meses de dejar el tratamiento. El 13% de los pacientes experimentó una sobredosis y hay menos sobredosis en pacientes que ya habían sido tratados más de un año o personas que dejaron la buprenorfina lentamente, gradualmente. En Estados Unidos, Robin Williams y sus colaboradores estudiaron a unos 9.000 pacientes que habían estado tomando buprenorfina durante 6 a 18 meses y luego dejaron el tratamiento. Los que tomaron la medicación de 15 a 18 meses antes de dejar el tratamiento tuvieron o presentaron menos eventos adversos. En cualquier caso, en todas las cortes se observa en todas ellas que más del 40% fueron a urgencias y se presentaron también sobredosis, una tasa de más del 5% en los seis meses después de la retirada del tratamiento. ¿Qué podemos ver en todos estos estudios? Es que la gente que sigue los tratamientos más largos funciona mejor. En cuanto al tratamiento del trastorno por consumo de opiáceos. Esta es la tendencia, pero la mayor parte de los estudios incluye poblaciones heterogéneas, incluye pacientes que dejaron el tratamiento en una fase temprana y que no responden bien al tratamiento. Por lo tanto, vemos que no hay estudios prospectivos centrándose únicamente en pacientes tratados de manera estable y que funcionen o que respondan bien al tratamiento antes de intentar retirarlo. Personas que nos dicen, bueno, pues voy bien con el tratamiento, ¿qué pasa si lo dejo? Bien, ¿cuáles son las estrategias de discontinuación y retención y cómo optimizarlas? Bien, aquí hay distintas personas analizando esta cuestión, Núñez, Rotrónsen. También se realizó un amplio ensayo financiado por Nihil y en realidad se trata de dos estudios combinados en uno solo, una fase de retención para aumentar la retención en farmacoterapia aplicada a trastorno por consumo de opiáceos. Entonces, no me voy a centrar en él y luego el segundo se pasa en una fase de discontinuación en 18 lugares en todo Estados Unidos. Entonces, este segundo estudio es el que vamos a ver. Este es el primer ensayo randomizado realizado. Y nuestro objetivo era diseñar y llevar a cabo un ensayo de control randomizado para ver cuánto tiempo tiene que durar el tratamiento con buprenorfina. La primera pregunta que nos planteamos fue, ¿cómo podemos estudiar la discontinuación de un tratamiento eficaz que puede salvar vidas? Bien, pensando en la parte ética de la cuestión, pues el informe Belmont, que es un informe que todos leemos en Estados Unidos antes de llevar a cabo estos estudios, incluye principios éticos y directrices e incluye dos principios fundacionales. En primer lugar, el respeto de las personas y el segundo, el beneficio que se le puede ofrecer a la persona. En primer lugar, se trata de reconocer la autonomía de la persona y proteger a los pacientes. Por lo tanto, al diseñar el estudio, lo que intentamos hacer es lograr un equilibrio entre ambos elementos, el respeto de la autonomía y la protección de los pacientes. Lo que queríamos es permitir a los pacientes que tomaran una decisión arriesgada, pero mitigando el riesgo. ¿Cómo? Bien, pues a través de un consentimiento informado, enfatizando todos los riesgos existentes de recidiva, de sobredosis, de fallecimiento. También eligiendo una población que estuviera en menor riesgo de recidiva, es decir, personas que tuvieran un tratamiento de duración adecuada, que fueran clínicamente estables, ofreciendo una monitorización y un apoyo muy cercanos y siempre poniendo de relieve que el objetivo es evitar la recidiva y no completar esa discontinuidad de la medicación. Bien, decidimos que actuar de forma aleatoria en pacientes era poco ético. Lo que queríamos era responder a una pregunta, cuánto tiempo debe durar el tratamiento, pero tendríamos para ello que elegir a pacientes al azar que hubieran seguido el tratamiento durante distintas duraciones de tiempo. No íbamos a reclutar a participantes para el estudio y decir, bueno, ¿quieres detener tu medicación? ¿Quieres retirar el tratamiento? Nos parecía que eso era no ético. Lo que queríamos era tratar a pacientes que vinieran a nosotros, que ya nos propusieran detener el tratamiento. Queríamos, por lo tanto, pacientes estables que se identifiquen a sí mismos como personas que quieren dejar el tratamiento. Bien, elegir la población es importante. La duración de la farmacoterapia es esencial. Se requería al menos un tratamiento de un año con buprenorfina. También personas que hubieran seguido un tratamiento de más de seis meses con naltrexona debían ser pacientes estables, definidos claramente, como vemos aquí en la diapositiva. Y, bien, en esta fase de diseño queríamos que los participantes retiraran el tratamiento con una retirada sublingua gradual y queríamos que fuera gradual para que fuera de manera suave. Todos los participantes recibieron el tratamiento que estaban recibiendo, por supuesto, y también recibieron una gestión médica o también se les ofreció una app con un menú de posibilidades de apoyo. La gente, por ejemplo, puede dejar el tratamiento durante un año y luego se les hace un seguimiento durante 24 semanas. El resultado principal es que el porcentaje de pacientes que completaron la discontinuación sin recidiva en los seis meses siguientes, eso era lo que queríamos conocer. Otros resultados posibles, pues, por supuesto, la no completación de la discontinuación del tratamiento y no recidiva o no completar la retirada del tratamiento y que se presentara una recidiva. Por lo tanto, hay distintos escenarios posibles en el grupo que participa en el estudio. ¿Cuáles son los objetivos? El principal es predecir quién puede discontinuar o retirar el tratamiento con buprenorfina basándonos en tres elementos principales. En las características de los pacientes, por ejemplo, los elementos sociodemográficos antes del tratamiento. La naturaleza, la gravedad de su trastorno, se inyectan, no se inyectan y la comorbilidad psiquiátrica. La duración del tratamiento antes de su retirada. Queremos ver si eso es clave, si es un determinante clave. Y también el determinante más importante, el estado clínico al principio, en el momento de dejar el tratamiento. Es decir, cuánto tiempo llevan en abstinencia, el craving, elementos como si tienen trabajo, si tienen un lugar donde vivir, tienen relación con personas que consumen drogas o no, etc. La tolerancia, la frustración y el sufrimiento. Bien, nos hubiera gustado desarrollar una medición, un sistema de medición análogo al que existe en el caso del cáncer. Donde se asignan puntos por tener trabajo o se pierde un punto por inyectarse en algún momento determinado. Bueno, nos hubiera gustado quizá, o nos gustaría, vaya, eso es un objetivo ambicioso. Pero luego lo que queremos hacer realmente es cómo, queremos saber cómo retirar el tratamiento. Y cuáles son los métodos, sea con la app o sin la app. En la actualidad ya hemos randomizado 180 de los 310 pacientes. Los pacientes tienen o presentan dosis muy amplias, desde un miligramo o menos. Tenemos gente que ha querido dejarlo sola y que se siente atascada. Uno de nuestros retos ha sido principalmente, en muchos casos, hay gente que dice, bueno, pues yo me arreglo bien por mí mismo, ¿por qué necesito ayuda? Esa reticencia por parte de las personas o gente que viene y nos dice, bueno, yo quiero la inyección y ya está. O no quiero la inyección y no quiero que se me randomice. Y luego hay personas que van a firmar el consentimiento y de repente dicen, no, no estoy preparado. Algunos de ellos vuelven al mes, dos meses, tres meses y nos dicen, ahora sí, ahora estoy preparado. Bien, doy las gracias al Instituto Nacional Estadounidense de Drogadicción y a mis colegas del Hospital McLean, la Universidad de Nueva York, Columbia, EMES, etc. Muchísimas gracias a todos y a todas por el apoyo recibido. Muy bien, muchas gracias. Hemos decidido dejar el debate para el final. Vamos a pasar entonces al siguiente orador, que sería Adrian Dunlop, de Sydney, Australia. Un viejo amigo de este congreso de Villarriz. Va a hablarnos de la buprenorfina de depósito de acción prolongada en Australia, de los estudios clínicos a las experiencias clínicas. Adelante. Buenas tardes. Es maravilloso estar aquí. Estoy encantado de volver a Villarriz. Gracias, gracias por esta invitación. Voy a hablar sobre la buprenorfina de depósito de acción prolongada en Australia en los últimos años. Aquí vemos mis conflictos de intereses y mis agradecimientos y reconocimientos. También me gustaría reconocer a un gran colega, al profesor Kipri, que falleció el fin de semana. Era un gran investigador sobre el tema del alcohol, un estupendo epidemiólogo, un gran científico del comportamiento y, desde luego, un colega increíble. Por eso, me gustaría dedicarle esta presentación. Vamos a centrarnos en Australia. Me gustaría, en primer lugar, hacer un resumen sobre el tratamiento con metadono y buprenorfina en Australia, cuáles son las diferencias con Francia. Por ejemplo, quiero hablar del sistema de tratamiento en Australia, los ensayos clínicos, la puesta en marcha, la adopción de la LADB y el impacto después de la pandemia de COVID-19. Quisiera luego hablar también de la experiencia clínica. Bien, aquí vemos algunos antecedentes. La metadona se instauró en Australia recientemente, bueno, en 1970, en Sublingual en 2000, luego en Naloxona en 2016 y pasamos en 2019-2020 a la buprenorfina de depósito de acción prolongada. Bien, tenemos un tratamiento mezclado que incluye a distintos especialistas en la metadona. En los años 70 y en los 80 se aplicó un modelo que luego también se replicó con la buprenorfina sublingual. En Francia, cualquier médico generalista puede recetar este tratamiento. Nosotros tenemos un sistema dual y hay limitaciones. No es fácil que cualquier médico generalista pueda prescribir este tipo de tratamientos. Bien, ahora mismo en Australia tenemos 56.000 pacientes en tratamiento. Un 50% de los heroínos humanos. Hay unos 3.000 personas que pueden prescribir el tratamiento. Médicos de familia no tanto, menos del 3% de todos los médicos. Pero bueno, como en Francia, es el volumen principal de prescriptores. Tenemos 2.500 farmacias comunitarias que se encargan de la dosificación. Aquí vemos los datos. Tenemos distintos... En cuanto a pacientes, y esto es similar, en Francia la edad media de los pacientes es de unos 44 años. Dos tercios son hombres, 12% son aborígenes. Esto es significativo. Hay una sobrerepresentación. En general, son desempleados. Y las clínicas públicas no suponen un coste para los pacientes. Si un médico de cabecera prescribe el tratamiento, pues sí que se pueden aplicar un copago, unos 30 euros por visita aproximadamente. La dosificación en las farmacias comunitarias solía ser más caro. Ahora está subvencionada de manera más eficiente. Entonces, si alguien está desempleado, le puede costar de 5 o 9 euros al mes ese tratamiento. Las cosas han ido cambiando y mejorando, como vemos. Volvemos a lo anterior. Por defecto, en Australia aplicamos un sistema similar a la metadona. A la metadona se suele prescribir buprenorfina sublingual, suboxone. La mayoría de los pacientes acuden de 2 a 5 veces por semana aproximadamente para recibir las dosis de metadona o buprenorfina. Hay una formación obligatoria en el caso de la metadona. Hay excepciones posibles en el caso de la buprenorfina. El acceso al tratamiento en cualquier caso es razonable. Es bueno en las grandes ciudades, no tan bueno en las zonas más rurales. El asesoramiento no es obligatorio. Y luego se puede optar a distintas intervenciones como un aerosol nasal de enaloxona que puede ofrecerse gratuitamente. Bien, vemos la evolución del tratamiento de opiazos en Australia desde 1986 al 2018. Vemos que el tratamiento mejoró muchísimo en los 80, 90 y observamos que quizá el VIH pueda haber tenido algún efecto en el consumo de droga en Australia. Bueno, podemos ver, es lo que nos aparece en amarillo, en naranja más bien. Vemos que al cabo de un cierto momento todos estos datos llegan a un efecto meseta, por llamarlo de alguna manera. Y hay que saber que en el año 2019-2020 se hicieron dos formulaciones que eran semanales. También teníamos todo lo que es administrado de forma sublabial, sublincual. También teníamos la posibilidad de poder acceder a través de una inyección subcutánea. Así que, bueno, tenemos, una vez que se inyecta, la buprenorfina se va a mezclar con una serie de excipientes, lo que termina con lo que hace que se pueda ir absorbiendo con el tiempo. Hay que saber que el excipiente cambia, perdón, y también hay que saber que el porcentaje de acción cambia. Si es sublingual, normalmente está disponible al cabo de las dos horas, pero si lo que hacemos es optar por una inyección de 16 miligramos, en ese caso necesitaríamos muchísimo más tiempo para su acción. Llegamos a entre 16 y 24 horas. La diferencia que tenemos, la diferencia más grande es que nos encontremos con una serie de picos, y esto a nivel diario, con una reducción progresiva de lo que es la buprenorfina disponible. Este cuadro nos va a permitir comparar o nos lleva a comparar la disponibilidad de las distintas fórmulas. A la izquierda tienen el subutex. La línea media en el medio del gráfico es la dosis media. También tienen ustedes ahí contemplada la dosis máxima. A la derecha del gráfico tenemos la comparación con la sublocaína, con una dosis de 200 miligramos, y que es una administración que se hace al mes. Podemos resumir diciendo que todo esto está a nivel medio, está muy, muy parejo, es muy comparable. Es decir, que tengamos suministros mensuales o que sean semanales, las cosas no cambian mucho. De todas maneras, es verdad que en Australia hemos realizado cuatro ensayos. Ahora mismo, ahora hay uno en curso. El primero fue un estudio que llamaríamos estudio de seguridad. Fue un estudio con 240 personas. Es un ensayo. El segundo fue un ensayo clínico. El tercero y el cuarto son personas que permanecen en prisión. Resumiendo, hay una buena retención del tratamiento. Es decir, entre 24 y 48 semanas. En el grueso de las personas que participaron, es cierto que las personas que fueron trasladadas, bueno, permanecieron relativamente estables. Los resultados evaluados por los propios pacientes, comparando lo que era la buprenorfina sublingual y el bubidal. Tenemos ahí la encuesta de satisfacción. Tenemos que decir que los pacientes están satisfechos, piensan que es muy práctico y que resulta que es un tratamiento eficaz. Y también medimos la sensación global de mejora. Hacemos también un cuestionario sobre la carga del tratamiento y la calidad. La calidad de vida. Todo esto era muy importante para nosotros. Necesitábamos saber que los pacientes preferían este tipo de farmacología. La estudio Colab, que es un estudio realizado sobre su blockade. Estamos hablando con una participación de 12 clínicas. También era un estudio importante debido, sobre todo, a la presencia de médicos de base, médicos y más que nada para… Se estudiaron diferentes cohortes, se estuvieron estudiando distintas formulaciones. Y tenemos que decir que este estudio plantea o muestra una buena retención al cabo de las… entre las 24 y las 48 semanas. De los estudios les voy a presentar el último. Este último estudio nos habla de una de las situaciones de personas que estaban en un estudio, en una situación carceral. Hicimos un estudio previo en el sistema penitenciario. Además, bueno, se ofertó a pacientes que tenían una dependencia de opiáceos, pero que no habían sido tratados. Comprobamos una reducción bastante importante en el consumo de drogas no recetadas. Y, bueno, al final todo esto permite reducir el coste médico. Y, de hecho, da mejores resultados que metadona o que la buprolingual. Hay que decir que en lo que es la implantación, en cuanto a la implantación, hemos tenido una serie de orientaciones que podemos decir que son provisionales y antes de lo que es la autorización en el uso del medicamento. Ha habido programas de formación destinados al cuerpo médico, a los profesionales del ámbito de la salud. Tenemos una cobertura que podríamos llamar buena. También recuperamos mucha información que proviene de los consumidores en cuanto al tipo de producto. Y, al mismo tiempo, contábamos con un sistema de seguimiento para las recetas. Y todo esto para poder estar al día en cuanto a los componentes que se recetaban en Australia. El tratamiento era un tratamiento que era recetado por médicos de cabecera, por médicos que trabajaban las dependencias y las adicciones. Evidentemente, puede ser administrado en lo que es una farmacia general. El médico también lo podía recetar. Y es un coste que, además, era asumido por el sistema de salud. Hay directivas o hay recomendaciones clínicas en cuanto al uso de este medicamento, de este fármaco. Aquí tenemos cómo se inicia. Tenemos a nuestra disposición tratamientos que pueden ser semanales en cuanto a lo que es una administración sublingual con distintos regímenes de administración. También tenemos otros cambios que se han operado tras la pandemia del COVID. Hemos tenido que alejarnos de lo que era una dosificación supervisada porque no queríamos que todos estos pacientes pasarán a cualquier otro tipo de sustancia. En el ámbito carceral, penitenciario, hay muchísima petición. Y yo creo que puede ser debido al mercado negro, que es una sustancia que está muy presente en el sistema penitenciario australiano. Las personas pedían este tipo de tratamiento una vez abandonado el consumo. Este tratamiento también lo podemos encontrar en el entorno rural, donde la bupe sublingual no está tan presente. Bueno, pues vemos que el bupe sublingual es lo que aparece en azul. El de acción prolongada es lo que tenemos en verde. O sea que al cabo de los tres años nos damos cuenta que en diciembre del año pasado la acción prolongada cubre el 50% de las recetas. Y es sobre todo debido a una petición que proviene directamente de los pacientes. En el ámbito penitenciario prefieren la medicación a acción prolongada. Ahora, la metodona no representa, representa menos del 50%. Voy a centrarme ahora mismo en lo que son situaciones clínicas de peso. Ahora mismito ya con los años que llevamos interviniendo, la experiencia que tenemos, bueno, nos damos cuenta que ya estabilizamos menos a los pacientes con la bupa lingual. Vamos más bien a optar por bupa lingual en dosis semanales. Es un medicamento que cada vez conocemos mejor. También hay que decir que es relativamente extraño encontrar ahora mismo pacientes que estén descontentos del tratamiento. Sobre todo si lo comparamos con otro tipo de tratamientos. Evidentemente, como todo lo que es nuevo, en un primer momento es un tratamiento que reservamos a pacientes con mayor estabilidad o pacientes que manifiestan menos desazón o menos inquietud. Y con el tiempo terminamos utilizándolo para pacientes que tienen menor estabilidad. Pacientes que no pueden ir a un centro de salud de manera regular o aquellas personas que no tienen un domicilio fijo. En cuanto a aquellos que transferimos de lo que es el tratamiento con metadona, hay que saber que durante el COVID los pacientes que estaban con metadona pasaron a la buprenorfina, con lo cual, bueno, pues tenían que venir menos a los centros. Es cierto que en ese momento sus dosis de metadona eran menores. Pudieron pasar directamente a un bubidal administrado semanalmente. Así que, bueno. Ahora lo que nos encontramos con otro tipo de metodología, como pueden ser las microdosis, que es cada vez más usuales. Con las microdosis estamos hablando de... Tenemos microdosis de bup pro sublingual que podemos combinar. Tenemos mucha más experiencia. También tenemos el método de pasarela, es decir, que abandonamos la metadona y pasamos directamente a usicodona y a partir de ahí pasamos al bubidal semanal. Es decir, que ahora mismo las recomendaciones cubren distintas situaciones. Llegamos a la situación de embarazo. Es muy interesante estudiar la realidad en un momento de embarazo. Hay que saber que en Francia, en los años 2000, hubo un artículo en cuanto a lo que es embarazo y buprenorfina. Las cosas no han cambiado. Sabemos que a día de hoy no representan ningún tipo de problema en caso de embarazo. La buprenorfina con acción prolongada tiene ventajas durante el embarazo. Tenemos una realidad sanguínea mucho más estable. Además, la acción prolongada, administrada en acción prolongada, esto está menos asociado a la desintoxicación. Normalmente los excipientes se metabolizan con cierta rapidez. Ha habido un estudio en Estados Unidos que todavía no ha sido publicado. Seguramente este estudio nos dará muchísima información en cuanto a la eficacia de los tratamientos, el tratamiento sobre todo el semanal. Ahora las directivas de Gales del Sur recomiendan seguir con el tratamiento si la situación es estable. El abandono del tratamiento o parada del tratamiento. Era muy interesante escuchar a las personas que me han precedido y ver todos los datos que han sido compartidos. Porque nos encontramos con personas que quieren dejar el tratamiento. Les recomendamos que no pasen al producto sublingual. Hay un estudio ahora mismo en curso donde los datos nos llevan a sugerir que los pacientes pueden sentir el efecto de esta desintoxicación, pero no con el tratamiento mensual, con la bipronorfina de acción prolongada. Los efectos de la desintoxicación no son los mismos, no los podemos comparar con metadona o con la sublingual. Hay un decrescendo, es mucho más pasajero este momento y los síntomas no son tan severos. Pero de todas maneras seguimos necesitando datos adicionales, más estudios. Otra idea que todavía no hemos probado es utilizar estos productos en curas cortas. Podemos ir hasta 8 miligramos durante 5 días y a partir de ahí vamos reduciendo las dosis. Esto lleva a que haya muchísimos menos efecto pico. Es algo que deberíamos de estudiar. Pero de todas maneras lo que más nos interesa es que la transición o la transferencia de un tratamiento, el paso de un tratamiento a otro es muchísimo más fácil. Vemos pacientes que quieren abandonar el tratamiento. Es muy fácil el poder pasar a otro producto, a otro fármaco. Así que podemos resumir diciendo que la buprenorfina de liberación prolongada supone una inmensa ventaja en Australia. Nos ha aportado muchas ventajas en Australia. En cuanto, ahí tenemos ahora toda la formación, tenemos personal completamente experimentado que se encarga de todo esto. Tenemos a los médicos de cabecera que lo están recetando. Está a disposición en todas las farmacias comunitarias. Es realmente una buena ayuda para todos aquellos pacientes que permanecen en una situación de estabilidad. Y además, todavía tenemos muchos interrogantes, muchos cuestionamientos, pero bueno, seguimos investigando. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias. La segunda parte del simposio nos va a llevar a escuchar al señor Marsen, que ha preparado una presentación que vamos a proyectar. El señor Marsen es profesor de psicología en el departamento de dependencia en King Scholars, en Londres. Está trabajando en un estudio, es lo que nos va a presentar, y que compara la buprenorfina de liberación prolongada en temas de cocaína. Y va, bueno, es un estudio de eficacia después de la experiencia americana, después de la experiencia australiana y la británica. Bueno, pues vamos a escuchar al señor Marsen y vamos a ver un poco cuál es esa realidad en el Reino Unido. Estoy encantado, estoy encantado de que se me haya invitado a esta segunda mesa. Es una pena que no haya podido participar directamente y que tenga que hacerlo vía electrónica. Voy a hablarles de la buprenorfina de liberación prolongada para asumir los trastornos derivados de los opiáceos. Tenemos un primer estudio dentro de un ensayo randomizado, controlado en el Reino Unido. Seguramente puede haber conflictos de interés. Reconozco el trabajo de una serie de colegas. Doy las gracias igualmente a Endeavor, que ha puesto a nuestra disposición el producto que en aquel momento no lo teníamos a nuestra disposición en Gran Bretaña, en el momento del estudio. Y también contamos con la financiación, una financiación que nos viene del King's College, además de una institución. Yo creo que los estudios hay que ubicarlos todos en sus distintos contextos y hay que preguntarse por las razones que nos llevan a realizar estos estudios y la interpretación de los resultados. Una interpretación que depende de su contexto. Si nuestro estudio se hubiera realizado en América del Norte, seguramente los resultados hubieran sido muy diferentes a lo que les voy a presentar hoy en día. En Gran Bretaña y por el momento, la epidemia generada por el uso de los opiáceos la encontramos sobre todo derivada de cocaína. Y los resultados que les voy a presentar esta tarde se refieren más que nada al uso de cocaína. Según las estimaciones más recientes, tenemos 70.000 personas que tienen algún tipo de trastorno ligado al consumo de heroína. Un poco más de 7.000 con el uso del crack y también unos 70.000 personas que tienen lo que llamamos una adicción dual, es decir, tanto a la cocaína como a la heroína. También tenemos una serie de relaciones entre el uso de opiáceos en personas que los están utilizando de forma pareja o si no, una sustancia tras la otra. El tratamiento de primera intención en el caso de trastornos ligados a los opiáceos tiene un cierto número de límites. Aquí aparecen algunos fragmentos de estudios clínicos que han analizado o han estudiado las motivaciones que llevan a mejorar la eficacia de este tratamiento de primera intención. Y como podemos ver, vemos que una serie de usuarios no permanecen el tiempo suficiente en el tratamiento, abandonan el tratamiento. Nos damos cuenta que el 40% de las personas que están incluidas en las cohortes abandonan o dejamos de ver al cabo de 12 semanas. También sabemos que una falta de respuesta precoz también es un predictor de una falta de respuesta posterior. El estudio de Roger ha puesto en evidencia que la no respuesta al cabo de los 40 días es un predictor de no respuesta al cabo de los tres meses. En nuestro país intentamos mantener a las personas en tratamiento, pero muchas veces la respuesta no es óptima durante lo que llamamos el periodo de mantenimiento. Nos encontramos con un 37% de abstinencia al cabo de los seis meses y este porcentaje de abstinencia cae a 33% si la persona consumía cocaína en el momento de su admisión. Y aunque la persona siga manteniendo, sigue estando en el tratamiento y siga permaneciendo en el estudio a largo plazo, es bastante frecuente. En el estudio francés en la cohorte vemos que hemos hecho un seguimiento de unas 15.000 personas, pero hay una parte que al cabo de los seis meses muestran una recaída. Es decir, siguen en el servicio, siguen acudiendo, pero nos encontramos con una serie de recidivas en poco plazo. También vemos que hay una serie de redes que nos animan a seguir con esta vía, pero una vía que, como les he dicho antes, tiene sus límites. La buprenorfina de liberación prolongada ahora mismo está en pleno estudio. Muy recientemente hemos contado con una serie de productos con distintas composiciones o distintas maneras de administrar implantes subcutáneos, el bubidol y el sublocade. Lo que vamos a estudiar es más que nada el bubidol con una inyección mensual. Y tenemos como variante el subutex o sublocade que nos propone Indivior. En el resto de mi presentación me voy a centrar en los que son los productos de la farmacéutica Invidior y voy a hacer una comparativa con lo que estamos utilizando en normas. Tengo que recordarles que en Gran Bretaña la metadona se utiliza como un agonista de los receptores de opiáceos y que la forma de administrarlo suele ser bajo la forma de comprimidos sublinguales. En general, los compuestos a los que me voy a referir en la presentación en nuestro estudio, la motivación era el de poder hacer una comparativa de un inyectable a liberación prolongada. Ver si este inyectable nos permitía evitar la estigmatización ligada al hecho de que se recurriera de manera regular a inyecciones y también la necesidad de tener que ir a buscar esta medicación en farmacia. Es cierto que todas las personas no viven las cosas de la misma manera, pero esta estigmatización era algo que sí que referían algunas de las personas. Así que pensábamos que una dosis mensual permitiría evitar la estigmatización. Con esta forma pretendíamos también contar con una dosis más simple y luego ha habido muchos estudios cualitativos antes, hubo muchos antes de nuestro estudio. Y estos estudios nos permitieron saber que los pacientes de una manera global aprecian esta forma, esta forma de buprenorfina inyectable a liberación prolongada. Pero también sabemos que esta solución no es óptima para todos. Algunos de nuestros pacientes buscaban otras cosas y algunos también pretendían o querían elegir el medicamento y además en ocasiones evitar la forma inyectable. Así que en este estudio nos ha permitido comparar las dos formas. Hemos comparado el producto indiviar para poder descubrir la no inferioridad versus cámerus y no hemos podido demostrar, sin embargo, una superioridad del producto indiviar. Es lo que también nos motivó a realizar el estudio que voy a presentarles ahora mismo. Este estudio se ha realizado en cuatro espacios diferentes en el Reino Unido, coordinados por un centro ubicado en Londres. Hemos trabajado cerca de Birmingham, Manchester y luego a Newcastle. Y luego otro centro en Escocia, en Dendee. Centros que tienen todos una historia de atención a una población de usuarios de heroína y de cocaína. Centros que funcionan en lo que podíamos llamar un sistema comunitario de base y sólido. El conjunto de estos centros entró dentro de lo que era el reclutamiento. Estamos hablando de hospitales de UNHS, que son hospitales con gran experiencia y que elegimos a la hora de hacer nuestros estudios, puesto que las condiciones son bastante cercanas a la vida real y esto nos permite generalizar datos. Aquí tienen los investigadores y de hecho aprovecho esta diapositiva para darles las gracias y reconocer el trabajo realizado. Este trabajo es un trabajo en abierto, randomizado, controlado. Veinticuatro semanas hemos podido comparar las diferentes atenciones. Es decir, eran pacientes que estaban con metadona, buprenorfina, distintas dosis. Era un estudio naturalista, por llamarlo de alguna manera, sin un control específico en cuanto a la inclusión de los miembros. Los colegas americanos han hablado de su estudio, un estudio que en su base era bastante parecido a nuestro. Teníamos pacientes que se presentaban a 21 días tras la primera inyección y esto para poder maximizar la posibilidad de randomizar. Así que empezábamos con una inyección de baja dosis y luego durante seis semanas lo que hacíamos era un mantenimiento de 100.000 miligramos o 300.000 al mes que determinábamos en función de la inocuidad y del buen control de los síntomas. Dábamos a los pacientes la opción de poder pasar a la buprenorfina sublingual después de la primera inyección. Es una transición al subdocado y una randomización al subdocado. En un primer momento hicimos un ensayo piloto con 314 personas. Perdón. Cuatro personas son las que randomizamos. El primer criterio fue la abstinencia de opiáceos. Los criterios secundarios fueron la retención colidinas y luego distintas escalas. Les voy a presentar algunas de esas escalas. Luego hicimos un estudio de coste uso, pero bueno, que no les daré los resultados económicos de todo esto porque no tengo el tiempo. De forma paralela hemos hecho estudios cualitativos y sobre todo un estudio PILSER que permitía que las personas, bueno, se mantuvieran en el estudio durante 18 meses si podíamos demostrar una superioridad al cabo de las 24 semanas. La medicación venía de un stock americano, es Ameri, que trabajó con quien nos lo suministró y que puso este sublocal a la disposición de SHORT. Y bueno, luego esta medicación nos llegó por avión y luego para poder garantizar la cadena de frío se trasladó hasta las farmacias en vehículos específicos y también, bueno, intentamos que hubiera un stock adaptado. Son los aspectos logísticos lo que aparecen aquí. Hay que proteger la cadena de frío y luego también hemos tenido que modificar la parte de la logística. Cuando el paciente no deseaba recibir la dosis un día dado, en ese caso lo que hacíamos era la refrigerábamos y la distribuimos y se la dábamos a otro paciente. También, bueno, aquí tienen ustedes el programa de cálculo de dosis y la ventaja, yo creo, de esta presentación es que resulta unas dosis muy flexibles. Las ventanas entre las dosis es relativamente amplia, hace falta 21 días entre la primera y la segunda inyección, pero luego es relativamente flexible. Hay que saber que una serie de nuestros usuarios tienen algunos problemas para respetar y venir y presentarse en fechas dadas. Así que por eso les aportábamos o les dábamos muchísima flexibilidad. Luego, la figura de la derecha de la diapositiva pone en evidencia los puntos de inyección y que vamos alternando a medida que vamos realizando las inyecciones. Son los cuadrantes que estas son unas diapositivas en cuanto a los usuarios que pueden entrar en el estudio, en cuanto a los participantes, tienen información en cuanto al protocolo que se ha puesto en marcha. Son criterios de inclusión, de exclusión, 18 años, un IDM moderado con episodios severos en el momento de admisión, pacientes que ya están en tratamiento y sin patologías psicológicas o patologías subyacentes significativas. Son criterios relativamente amplios, criterios de inclusión amplios. También les pedíamos que estuvieran a disposición y que estuvieran dispuestos a intentar y aprobar una nueva sustancia. Aquí tienen otros criterios de inclusión o exclusión. Identificamos más de 1.500 personas, excluimos 1.300 aproximadamente. Y bueno, de forma rápida les voy a dar las razones que nos llevaron a excluir a estas personas. Algunos no podían pasar o ser convertidos a tiempo. Había criterios que no se respetaban. Al final, identificamos 300 y pico personas y 386 identificamos, randomizamos 346. Y bueno, los fuimos clasificando para poderlos randomizar. Dentro del estudio en Londres, se han identificado 32 pacientes para que, pacientes a los que les administro su Blutex, además de un PS6. Naturalmente, durante la fase del COVID, nos faltó, nos carecimos de investigación, de mano de obra. Y bueno, todavía no hemos podido analizar las enseñanzas de este subestudio. Hemos randomizado 314 personas y, visto todo lo que les acabo de mencionar, la edad media era de aproximadamente 40 años. Se trataba más bien de hombres, en su mayoría, el ochenta y tantos por ciento de origen británico. El sesenta y tantos estaban en un programa de tratamientos de sustitución a pióceos. Algunos declaraban haber utilizado piáceos en las últimas semanas. Algunos consumían cocaína. Y el 23 por ciento declaraban haber utilizado banzodicepinas y haber realizado inyecciones en las cuatro semanas anteriores a la inclusión en el estudio. Los resultados. En primer lugar, la mayor parte de las personas que entraron en la que fueron randomizadas recibieron el tratamiento. De las 156 personas randomizadas, 155 recibieron el tratamiento. 46 por ciento de estas personas no concluyeron el tratamiento. Es decir, que abandonaron el tratamiento antes de los seis meses y 32 recomenzaron una vez. Y sabemos que en Gran Bretaña, y seguramente es así en todas partes, hay muchos episodios en los que la persona lo que hace, retoma, abandona tratamiento, retoma, abandona tratamiento. Perdimos casi el 21 por ciento de las personas, lo que al final hizo que hubo 56 personas las que retomaron el tratamiento. Y esto en el grupo de estudio. En el otro nos encontramos 150 personas que recibieron el tratamiento, 33 no concluyeron su tratamiento. Esto representa el 27 por ciento y luego tuvimos menos fenómenos de abandono y vuelta al tratamiento. Esto es una representación gráfica que pone en evidencia la posología que se propuso a estas personas. Las seis inyecciones son inyecciones acumulativas. Al final, cada línea representa a un paciente. Los clasificamos en función de aquellos que habían terminado o aquellos que estaban terminando el tratamiento. En función de quiénes terminaban el tratamiento. La columna gris son 300 miligramos. En azul tenemos las dosis de 100 miligramos y las líneas en gris, claro, son las líneas o las dosis, perdón, que no fueron administradas. Así que son aquellos sujetos que no se presentaron. De manera global, podemos decir que entre los pacientes que entraron en el estudio, de manera global, bueno, ha habido una buena cooperación, ha habido un respeto de los tratamientos. Nos hemos dado cuenta que se administraron como media cinco inyecciones. Y de manera mucho más global, el esquema utilizado es la secuencia del protocolo dos veces 300 miligramos y otra más. Algunos, el 68 por ciento recibió este protocolo. También hubo muchas variantes que se propusieron a algunos participantes. Algunos se cambiaron las dosis. Los cuatro recibieron, por ejemplo, tres veces, seis veces 300 miligramos y los participantes de los que no hablamos son aquellos que tuvieron una manera de administración un poco mixta. El criterio era la abstinencia. El primero de los criterios y esto lo podemos medir de distintas maneras. La manera estándar es utilizar una cronología y poder hacer un depistaje en el momento de las inyecciones. Con inyecciones mensuales, esto no tiene mucho sentido, el que pidamos a las personas el que vengan dos veces por semana, ni tan siquiera una vez por semana para que hagamos un depistaje. Porque lo que queremos es, lo que pretendemos es que pasen a una visita al mes. Así que, bueno, no merece la pena hacerles venir para demostrar o para ratificar que son abstinentes. En cuanto a la duración, el de las seis semanas y 24 semanas, nos encontrábamos con un periodo de gracia. Los siete primeros días se consideraban como el periodo de comienzo del tratamiento. Así que, pues, a partir de ese momento que empezábamos a contar el número de días de abstinencia. Y esto lo hicimos así en ambos grupos. Descontamos el número de días entre la semana dos y la semana 24. Así que, hemos realizado una serie de entrevistas. Les hemos pedido a las personas que vinieran al cabo de los 14 días. De hecho, hay uno que apareció al cabo de los 80 días. Pero, de manera general, el periodo de recordatorio estaba ahí. Utilizamos un sistema de depistaje bastante clásico. El test urinario en la semana número dos. Y podemos, esto nos permite detectar el consumo de dos días. Aunque, evidentemente, la sensibilidad varía. Tenemos, utilizamos algoritmos. Si les interesa, se lo podemos trasladar. Aunque todo esto no tiene ningún tipo de incidencia en cuanto a los resultados de especificidad y tratamiento. Así que, el criterio primario era 0 y 71 días. En cuanto a la respuesta al tratamiento, podemos decir que la duración global es de seis meses. No voy a mostrarles los seis meses en una única diapositiva. Así que, me voy a centrar en los 28 primeros días. Y, bueno, ven que los clasifico. Hay que imaginemos que el paciente ha sido abstinente durante cinco días. Esto lo podemos visualizar con un código color. Es decir, que cada vez que es abstinente está en verde. Sin embargo, si el paciente utiliza opiáceos, consume opiáceos, los días aparecen en rojo. Y luego, bueno, hay un esquema mixto. Podemos suponer que al principio del tratamiento, podemos observar que ha habido, se ha recurrido, o se ha tomado heroína antes de la inclusión, una abstención, una recidiva. Y luego puede haber esquemas mixtos, donde nos encontramos con periodos en los que nos faltan datos. Es lo que aparece en gris. Es decir, que el paciente sigue presentándose al estudio, pero no lo hace de manera regular. Y luego también tenemos el caso en el que nos faltan datos al final, porque hemos perdido de vista al paciente. Me gusta utilizar un código de colores a la hora de visualizar los resultados. Esto permite correlar, modelizar y sobre todo en lo que son los estudios multicéntricos. Y más allá de los algoritmos, más allá de las ecuaciones, creo que esta modelización a través de color es muy interesante. Así que aquí lo que tienen es un mapa, una vez más, sobre una base de color con un enfoque longitudinal. Lo que están viendo son las 24 semanas de tratamiento. Y es evidente que cada uno de los días aparece representados. Cada uno de esos días está representado aquí. Así que, bueno, ahí tenemos todos los pacientes randomizados, 156 pacientes. Hemos utilizado el código de color verde, rojo y gris. Y de esta manera vemos el uso o el no uso de opiáceos. Cada línea representa a un participante. Son datos no ajustados y organizados o mostrados en función del número de días en que hemos podido recoger la información. Y también nos encontramos con una línea vertical que representa esta semana, esta semana de gracia, esta semana en la que todavía no habíamos entrado a medir los resultados. Y a partir de la cual empezamos a medir la eficacia primaria. Globalmente, me parece que la visualización es relativamente buena. Tenemos un grupo considerable y que se abstiene. Y luego también tenemos un grupo de personas que está ahí. Y un grupo que en principio recurre a la heroína. Y tenemos una cierta tendencia a encontrar o a buscar esquemas. Pero vemos también algunos pacientes que no se presentan de forma regular. Por lo tanto, realmente que no han venido como se habían comprometido. Y tenemos por ello varias líneas grises. Y luego está esa especie de cintura. Son personas que sí que vienen y que se quedan en el estudio, pero que utilizan prácticamente a diario, pues efectivamente, sustitutos. Y el perfil de respuesta de esta persona que no se quedaron hasta seis meses, el perfil es muy variable. Algunos eran abstinentes, otros utilizaban también de forma muy continua heroína y otros de forma intermitente. Pero lo que quiero decir es que finalmente no está mal. Es un poco lo que utilizamos. Y no está mal, no está mal. Y se puede hacer un uso bastante importante. Hay un pequeño grupo que ha seguido muy bien el estudio y que no ha respondido. Y luego una respuesta mixta en los grupos residuales. Y aquí veis este mapa muy, muy diferente al anterior. La estructura es la misma. Veinticuatro semanas están ahí, con cada uno de los días representados por un punto. Y lo que salta a los ojos es que tenemos un grupo mucho más significativo de personas que terminan el estudio, que son completamente abstinentes. Hay otro gran grupo que sigue el programa y hace un uso esporádico. En ese sentido son estas personas que siguen utilizando, consumiendo. Y luego tenemos un esquema de abstinencia antes de una parada, de una interrupción. Y veis que esta interrupción llega más tarde. Y si vemos el uno al lado del otro, el visual es muy potente. Veis que hay un efecto desajustado respecto a los criterios primarios, es decir, la abstinencia. Y también hemos ajustado en función de la retención. Veamos el craving. El craving se ha reducido de forma muy notoria sobre aquellos que tenían un craving al principio. Y luego hemos podido ver un buen efecto. Vemos que tenemos un craving que cae a cero. Y este gráfico muestra muy bien el número de pacientes que tenían un craving en los dos grupos. Pero se observa una enorme diferencia a favor del grupo que estaba tomando precisamente buprenorfina de acción prolongada, el grupo en naranja. Y vemos que ese craving que se reduce al cabo de las cuatro semanas y que sigue estable en el tiempo. Pensábamos que iba a haber efectivamente una diferenciación con la cocaína hemoido, a ver el número de día medio de abstinencia. Pero es un efecto aún bastante esporádico. Y nos damos cuenta que hay episodios, pero no había, digamos, diferencia significativa entre el grupo que tomaba buprenorfina. Y vemos que el efecto no es significativo. Antes que termine, le propongo algunas conclusiones. Primeramente, observamos que hay mucho más abstinencia. Vemos que el periodo de los tratamientos es más largo con una abstinencia que se mantiene. También hay menos craving. Sin embargo, vemos que no ha habido un impacto que se haya podido detectar respecto de la cocaína con el craving. En cuanto a la buprenorfina de acción prolongada, es una acción eficaz que viene a complementar la medida que ya se ha adoptado. Luego, habrá que evaluar el futuro a largo plazo. Hay muchas preguntas sin contestar. ¿Cómo podemos desenganchar o progresivamente abandonar esta buprenorfina? Sabemos que en el contexto británico hay una prevalencia de uso tanto de cocaína como de buprenorfina y habría que ver si podremos en el futuro plantear esa situación y cómo reaccionar frente a los consumidores de cocaína o de buprenorfina. Le agradezco haber escuchado mi intervención. También aquí veis las referencias y queréis leerme. Y los resultados del estudio están en la fase tardía de los estudios por sus pares y próximamente se van a publicar. Muchísimas gracias. Bien, vamos a tener el placer de encontrarnos ahora a Tessno, que es psiquiatra y epidemiólogo. Bueno, el profesor Kip, venga, pues nos vas a hablar efectivamente de qué es lo que ocurre en el manejo de la vida real de la dependencia de opiáceos mediante tratamiento subcutáneo de depósito con buprenorfina de acción prolongada. Bien, somos mucho aquí, por lo tanto, hoy puedo venir aquí presentarle un trabajo multicéntrico y que afecta a diferentes estructuras francesas que han contribuido a este estudio Opal 2 sobre el manejo en la vida real de la dependencia de opiáceos mediante tratamiento subcutáneo de depósito con buprenorfina de acción prolongada. Bien, pues obviamente los enlaces de interés afectan al sector industrial. Recuerdo rápidamente de los diferentes países en Francia, tenemos la buvidal, que es una solución inyectable subcutánea de liberación prolongada, que se indica para el tratamiento de la dependencia de opiáceos en adulto y adolescente a partir de 16 años. Y todo ello gracias a AMM, que es el Máster Europeo, que llegó en marzo de 2018, el dictamen de la HAS en marzo de 2021, que permite la comercialización y pequeño punto de precisión sobre la dosis de 160 miligramos, cuya comercialización deberá aprobarse en un segundo tiempo y muy recientemente, porque ha sido en febrero de 2023. Por lo tanto, estamos muy interesados sobre esta circunstancia en Francia, ya que ha habido muchas publicaciones que se multiplican del lado anglo-saxón y, por lo tanto, un marco también bastante similar. De ahí el interés de leer también qué es lo que hacen los británicos y nosotros y poder compararnos respecto a nuestros modelos de cómo estamos recetando este producto. Bien, tuvimos ya ocasión de hacer un primer trabajo sobre 34 nuevos pacientes que tuvimos después de seis meses de arranque con el Opal 1 y que era también un estudio retrospectivo. Y a partir de ese trabajo ha aparecido el proyecto de seguir retomando un poco el diseño, pero el objetivo es ser multicéntrico y tener varias modalidades de prescripción de trabajo, cuyo objetivo final es establecer la tasa en seis meses en Francia y ver si hay perfiles de pacientes que están afectados por esta receta. Y al cabo de seis meses y ver, describir los perfiles de estos pacientes afectados, los métodos de utilización de tratamiento, no ocupamos de pacientes adultos que ya tenían un trastorno con opiáceos. Se ha excluido todo aquello que estaba ya incluido en Opal 1 y que era un estudio retrospectivo que implicaba de ir a buscar los datos en los historiales médicos de los diferentes centros. Y Camerús fue el que hizo este trabajo y por eso mismo ya pasamos efectivamente en el Opal 2. Es un análisis ahora de datos intermediarios que les voy a presentar. No todo va tan rápido. Estamos con los resultados que tenemos a 30 de septiembre con nueve centros sobre los dosis incluidos e integrados hasta ahora. Y tenemos 53 pacientes que siguen en tratamiento en total. 63, 73 pacientes incluidos con al menos una dosis. Y de los pacientes que siguen en tratamiento al cabo de los seis meses, pues son 53 en total con una tasa de retención del 72,6%. Para observar un poco esa tasa de retención le permite ver esta curva, ¿verdad? Si veis aquí en un mes y un mes y medio, entre uno a dos meses tenemos una cuarta parte de las personas que han parado de tomar el medicamento, el buvidal. Y luego también lo vamos a ver en los datos siguientes sobre el tiempo de tratamiento con buvidal para aquellos que pararon después de estos seis meses. Y veis aquí la media de un mes a cuatro meses. Respecto a los motivos de la interrupción, lo acabo de indicar, la mayoría de ellos hablan de una decisión sin decir exactamente por qué. Otros han dado un poquito más de precisión. Cinco han hablado de una falta de eficacia, tres de dolores después de las inyecciones. Y vemos también que hay circunstancias circunstanciales, uno que perdió la vista momentáneamente, otro pues que salió del centro y no se ha expresado. Otros también han tenido que ingresar en la cárcel. También lo hemos perdido por ello. Y por eso ha habido tantas razones como acabo de mencionar. Ahora aquí voy a daros más los datos sociodemográficos y explicarles la diferencia entre los que pararon y siguieron. Voy a integrar inmediatamente en un cuadro estas circunstancias. Y veis una primera columna con aquellos que han parado el tratamiento durante los seis meses, otros que han sido tratados después de seis meses y luego la población global de análisis. Sobre los datos sociodemográficos, hablábamos de la situación profesional. También se estaban casados a nivel situación laboral, situación parental o nivel de estudio. No había diferencias si no fuera la de la edad. Algunos que tenían más edad y que siguieron este tratamiento. Luego vemos igualmente las comorbilidades que ya se conocían. Y aquí volvemos a encontrar en los dos casos y en todos los grupos una fuerte presencia, al menos de una comorbilidad psiquiátrica. Y aquí también veis que no hay distinción tampoco que podíamos encontrar en esta escala, en este grupo. Y luego hemos buscado casos específicos, infecciones, sobre todo las comorbilidades álgicas. Pero yo creo que esto lo podremos volver a ver con otros pacientes. Y alguna vez ideas recibidas y había más personas con dolor que aquellas que dejaron de seguir el tratamiento. Respecto a los consumos, en este caso, en la inducción, vemos que es 16% que no consumía ningún producto. Si miro la población de conjunto y luego había un buen reparto de uno a dos sustancias, tres a cuatro sustancias, incluso más para un cierto número de personas. A este nivel no teníamos diferencia concreta. Cuando hablamos de los diferentes productos, sí que vemos en el 73, por ejemplo, un 0,02 para la cocaína y el crack. Había mucho más usuarios de esta población que interrumpió el tratamiento. Y aquellos con la heroína, el 007, pero si se integra igualmente con la MDBA, ya vemos más usuarios, por ejemplo, entre el público que no siguió. El tratamiento previo, he buscado la columna de análisis. Se habla de personas que ya todas están en sustitución, por lo tanto, no hay un público que haya empezado con el buvidal. Había tres personas que no tenían bupermorfina con 14 miligramos por día, con tomas un poquito superior a uno y vía de administración, sobre todo oral, con cinco personas que esnifaban y cinco que se inyectaban y a veces prácticas mixtas entre el esnifeo y la inyección y la toma sublingual. Respecto a este análisis, ahora es para mostrarles los esquemas de inyección y las dosis, viendo siempre estas dos poblaciones, aquellos que siguieron y los que interrumpieron el tratamiento. Aquí, inmediatamente, he cogido la columna de la P, a la vista del interés de ver esto en detalle, pues para ver un poco, hay muchas líneas. Primeramente, tienen aquí el camino de la inyección que se inició. Si se preguntaba al clínico y al usuario qué es lo que pensaban hacer, es lo que se pensaba hacer al principio. Ya vemos la diferencia entre los dos grupos, entre aquellos que pararon, que tenían más tendencia primeramente a ir tomas semanales o antes de empezar en mensual, y muchas más personas que querían más en una proyección mensual al principio del tratamiento. Luego está la primera inyección elegida, y aquí estamos sobre una toma, por lo tanto, semanal. Normalmente, dos tercios que ha tenido la semanal frente al mensual. Luego, en el tiempo de la titración, vemos que aquí había tomas semanales y mensuales. Aquellos que lo tenían, pues, obviamente, también recibían unas tomas semanales adicionales. Por lo tanto, hay personas que también entraban en este esquema, y aquí se ve de forma significativa el hecho que estemos en mensual, con pequeño ratio, y favorecen la retención bajo tratamiento. El camino de inyección al final, otra vez la misma pregunta. Y si vemos las dosis, veis aquí todas las dosis, y aquí un pequeño límite, porque estamos por encima en el semanal y abajo el mensual. Por lo tanto, veis que si miramos incluso los mensuales, en 160 tenemos un 25%, 15% que está en 8 miligramos, cuando apenas estamos a 20% de aquellos que pararon el tratamiento. Y eso nos obliga a preguntarnos si no hubiese sido mejor empezar por lo mensual y tener acceso suficiente para poder haberlo hecho, haber realizado esto de esta manera. Aquí veis unos datos más cualitativos. Veis aquí todos los sistemas que aparecen en este eje. Ningún cambio al principio, hasta mucho más cambio positiva, porque el último es voy mucho mejor y con una mejoría considerable que ha marcado la diferencia. Aquí es un cambio real y fuerte. Aquí veis en violeta lo que siguieron amarillo y la población total en rosa. Veis que ningún cambio o negativo. Aquí tenemos bastantes personas que han parado por ello, pero incluso entre los que han parado encontramos algunos que tienen una situación de cambio más positivo. Normalmente, tratado a seis meses, vemos que hay un impacto muy importante, que está muy presente y que ven, por lo tanto, en amarillo, tratado a seis meses, unos cambios significativos, pero sí ha sido interesante ver los resultados positivos, aunque aparecen cosas como el dolor y demás que no son convenientes, pero no justificaba el interrumpirlo. En cuanto a los comportamientos de riesgo, vemos que teníamos, en cuanto a sobredosis, 2,7% ante el tratamiento y 4,2% con tratamiento. Después veremos sobre la población total. La hospitalización o visita urgencia antes del tratamiento estábamos a 16,4% y pasamos a 1,4% puede suministrar el buvidal. Y si vemos los consumos, vemos aquí el pequeño histograma al lado, donde no hay cambios relatados por el paciente, disminución en violeta, aumento en rojo, opioides entre los primeros con un cambio claro hacia la disminución. Otras drogas fuera de cannabis, como la cocaína crack en primera línea, hay también que tenemos un poquito más la disminución que en el aumento. Respecto al alcohol con la buprenorfina prescrito, no todos han hablado del cambio. Luego, medicamentos, los opioides, pues vemos un pequeño efectivo que, y en cuanto al mal uso, pues, de los opioides, pues vemos una disminución importante con una parada de las prescripciones, además del buvidal, que, digamos, explica que son usuarios que quieren parar este comportamiento de consumo de productos de sustituciones. Bien, algunos puntos para debatir. La tasa de retención que está entre 72,6%, con los 34 pacientes alcanzamos un 70,6%, esa tasa de retención después de seis meses, pero todavía no teníamos para todo el usuario ese espacio de seis meses. Nosotros podemos ver que existe una cierta variación. Un estudio de EIG que hablaba de 62 a 64% en tres meses. Luego, otro estudio de McDonald que hablaba de un 90% a un año. También de Daglish que hablaban de 63% entre buvidal y sublocad. Y luego también el estudio Clyde, que hablaba de 40 pacientes con una tasa de retención del 52%. Por lo tanto, estamos mucho más por encima de los 50%, pero estamos en una gran variabilidad. Efectivo que van desde 10 pacientes a un centenar. Os decía sobre Clyde que trabajaban sobre la causa de la parada. Y veis aquí que citaba, en primer lugar, el sentirse obligado a participar en el programa. Y esto se asocia un poco con la introducción que hizo Mikho sobre el hecho de que los problemas con la psiquiatría, de seguir buscando las razones, que no estamos en la misma problemática. Y no sé cuál era la modalidad para incluir, pero esto es lo que se decía sobre todo. Por lo tanto, cuidado con nuestro entusiasmo y en el contexto donde estamos respecto a lo que vive el paciente. Y luego los efectos secundarios, la falta de eficacia, y se encuentra un poco lo mismo que teníamos en otro estudio, ya sea de parar o consumir opiáceos. También hay un retorno de usuario que yo veo la eficacia, pero aún no quiero terminar los consumos. Por lo tanto, voy a interrumpir mi tratamiento para quizás volver después. Y el hecho también de falta de eficacia y también el hecho de dejar de tomar opiáceos o sentirse curado, que también lo encontramos entre los usuarios del grupo Opal 1, por ejemplo. Y no se ha integrado inmediatamente este efecto con esta puesta a distancia de la dependencia y hace que alguno interrumpe y queriendo experimentar un poco qué ocurre cuando dejan el efecto de esta inyección, si sigue hasta retomar el tratamiento. Y también para volver sobre el tema de la parada del tratamiento de sustitución. Algunas observaciones sobre los límites. Estamos en un análisis intermedio, por lo tanto, no está completado todo y, por supuesto, obtendremos más datos. Es importante, como decimos antes, recordar que los 160 miligramos llegan durante el periodo considerado. Hemos integrado personas que no habían podido beneficiarse de esta prescripción de 160 miligramos desde el principio. Y lo vemos en el estudio. Vemos que eso puede llevar a preguntas y a cuestionarnos respecto a la dosificación y a si es lo suficientemente importante para que la persona siga en tratamiento. Entonces, esto es importante. Y otro elemento sería saber, conocer el contexto francés y la limitación existente en Francia de financiación que generan sesgos de selección de pacientes. Tenemos un sistema en el que podemos decir, se puede prescribir en el centro de adicciones y en el hospital. Y administrar in situ. No se puede prescribir en farmacia. Es decir, nosotros tenemos que administrarlo a pacientes. Por lo tanto, en los hospitales también hay otra tarificación, la financiación. Aparte, en las estructuras médicos sociales, la EXAPA, tenemos un presupuesto asignado al tratamiento por la ARS y eso no genera un aumento de tratamientos. Pero a nivel de centro, el coste es superior al coste de su dispensación. El tratamiento in situ, una prescripción en farmacia. Estamos, por lo tanto, en un sistema que frena. No podemos proponer el tratamiento siempre. Hay centros que tienen limitación de plazas, teniendo en cuenta su presupuesto. Y entonces, nuestra inquietud es que esta situación lleve a que nos censuremos y quizás solo propongamos el tratamiento a determinadas personas y no a todo el mundo. Por supuesto, no digo a todo el mundo. Tengo que centrarme en un público más específico. Pero, ¿cuáles son los criterios? De momento, a nivel de literatura internacional, podemos decir que hay primeros análisis que dicen por qué un paciente permanece en tratamiento y no tenemos criterios sobre a quién priorizar. Este es un poco el contexto existente en Francia y tenemos que saber que hay sesgo de selección implícito. Entonces, la situación podría desbloquearse en determinado plazo de tiempo. Bueno, ya veremos a ver. Las instituciones francesas sí nos ayudan a desarrollarlos más o continúan bloqueándolos. Y, por supuesto, para finalizar, aquí van mis agradecimientos. Todos los miembros del equipo, todas las personas que han participado en los comités científicos, etc. Y, desde luego, vamos a ver cómo va el análisis de la corte completa. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien. Hemos disfrutado de estas presentaciones. Ahora tenemos 15 minutos para el debate. Vamos a pasar la palabra a las personas que están aquí en sala. También creo que John Marsten continúa conectado, si no me equivoco, para que pueda participar en este debate. Si no es así, vamos a comenzar con las personas que están aquí, por supuesto. ¿Hay preguntas? Ah, John. Hola, sí, ahí está John. Encantado, encantado de verle. Lo siento mucho, siento mucho no estar ahí en persona. Bien, hemos visto hasta qué punto. El primer momento es importante. Sabemos que el tiempo es esencial. Los momentos son esenciales a la hora de inscribirse en el tratamiento. Eso lo vemos en la experiencia de prescripción de medicamentos. Y hasta qué punto, si en un principio nuestra representación empieza diciendo o haciendo cosas progresivas de corta duración. Vemos que eso permite aportar un confort rápido que permita al paciente estabilizarse. Porque si ve que en una semana no está estable, pues ya empieza a pensar que esto no funciona, se anticipa, hay reacciones. Entonces, esto es importante. Es importante ayudarles a entrar en una estabilidad rápidamente. Y no solamente la duración del tiempo, sino una buena dosificación. Estos dos elementos son esenciales. Entonces, hemos hablado aquí de una experiencia internacional. Es muy interesante cruzar todas las miradas que tenemos sobre el asunto. Sí, por supuesto, yo diría que es verdad que esta mirada es interesante. Tenemos que, como prescriptores, tenemos que analizar bien la dosificación y la equivalencia entre el sublingual y el depósito. Entonces, lo que hemos hecho es analizar un poquito, ver lo que han ido haciendo los prescriptores. Y hemos visto en los últimos meses que se hace una infraprescripción al principio y luego, poquito a poco, ha habido una política de seguir un poco la demanda del paciente, ver si solicita complementos. Y poquito a poco, la dosis va aumentando un poquito por encima de la dosis recomendada durante 3-4 meses y luego la curva vuelve a una estabilidad. Entonces, en primer lugar, tenemos tendencia a empezar por debajo, por inquietud probablemente. Y a lo largo del tiempo, según aprendamos y con los mensajes que vamos a ir compartiendo, pues vamos a ver que no tenemos por qué inquietarnos, que tenemos que lanzarnos, sobre todo, a personas que ya siguen el tratamiento. Y de esa manera tenemos que dejar de preocuparnos tanto por este tipo de elementos de acción prolongada. Y luego vemos que cuando la dosis se estabiliza, esos 3-4 meses, pues lo que tenemos que estar un poquito por encima para darle más confort al paciente. Y luego, con la regulación, pues va a haber una pequeña readaptación al final que permitirá garantizar la adhesión y la satisfacción de los pacientes. Entonces, sí, esto es muy interesante porque lo que estamos viendo aquí es un protocolo sublocate con esa dosificación y pasar a los 100 miligramos. Es interesante en su estudio, John, hay personas que mantienen los 300 miligramos en todo el protocolo. Me gustaría saber, Adrián, su opinión, porque ambos tienen experiencia con ambas medicaciones. Sí, gracias. Yo creo que aquí hay dos cosas. Claramente es importante que los prescriptores y el personal implicado entiendan bien cómo funciona el tratamiento, que hay diferencia en la respuesta de los pacientes. Hay pacientes que necesitan una dosis un poco más alta, otros más baja. Pero si eso no lo entendemos bien, esto es una receta para que no se siga el tratamiento. Un buen ejemplo de esto es una diapositiva que hemos visto esta mañana. El LAM, cuando se investigó por primera vez, hubo centros donde el personal no era tan entusiasta al respecto y se les decía, bueno, pues si decides optar por esto, pues no funciona tan bien. Todos los pacientes no tomaban esa decisión. Entonces, bueno, pues podemos apostar por una formulación, por otra. Tenemos que entender que hay que darle al paciente la información y también hay que escucharle, ¿no? Para asegurarnos de que van bien, si nos dicen que tienen dudas, bueno, si están en obstinencia, pues vamos a darle un poquito más. Bueno, todo este tipo de cuestiones son esenciales. Hay que escuchar para garantizar que se siga el tratamiento. Sí, hay que evaluar rápidamente al paciente, asegurarnos de que todo esté bien, para que se adhieran al tratamiento y se mantengan en tratamiento de manera cómoda. John, ha mencionado las diferencias en distintos pacientes con distintas dosis. ¿Puede describir estas distintas características de los pacientes, por favor? No lo escuchamos, me temo. Es muy interesante esta pregunta. Tenemos un análisis secundario que correlaciona las características de los pacientes y los tratamientos en los mapas de calor que mostramos. Creo que lo he mencionado someramente. En general, nosotros tenemos nuestro propio label de estudio, ¿no? Realmente, animamos a los pacientes a que vengan antes para la segunda dosis y así lo desean. Entonces, nos hemos adaptado. Esto es anecdótico. Recuerdo un participante que en el pasado había reducido su dosis de buprenorfina. Es posible que, pues no sé, pues porque lo metabolizara rápidamente o que quizá sintiera síndromes de abstinencia entre inyección e inyección en esa ventana de tiempo. No lo sé, pero ese participante en concreto solicitó medicación de rescate. No había una justificación demasiado convincente para ello, pero yo creo que estamos canalizando algunos aspectos de las experiencias de los pacientes. Hicimos un estudio en el que bastantes pacientes, bueno, pues nos habían referido distintos episodios, habían recibido ya tratamiento, ajustes, etcétera. Para personas que nos conocen en Inglaterra, hemos intentado ayudar a la gente a través de un programa o de programas de reducción de metadona que se aplicaron no de manera demasiado correcta y, en cualquier caso, son programas bastante estáticos y, bueno, se tenía en cuenta el deseo de los pacientes de reducir la dosis una vez que se estabilizaban, pero eso tiene un efecto rebote a veces. Entonces, en fin, cito esto porque hay distintos pacientes con distintas características. En este caso mantuvimos los 300 miligramos. En nuestro estudio, había pocos pacientes como para realizar un análisis de características. En general, la gente se mostró bastante satisfecha. Sí que hay ejemplos de pacientes que decían que estaban satisfechos con 100 miligramos. decían que era más fácil esa dosis. Por lo tanto, bueno, pues sí que hay distintos casos. En cualquier caso, bueno, sí que hemos escuchado esos comentarios de que los 100 miligramos les iba bien. En general, yo creo que la literatura farmacoquinética y dinámica pues apoya el mantenimiento de 100 miligramos cuando se consigue esa estabilidad y cuando hay una respuesta clínica y terapéutica. Muchísimas gracias. Estamos aprendiendo muchísimo. Una pregunta para todos los oradores. ¿Y qué hay del uso de implantes o de depósito de buprenofina en el caso de sobredosis en urgencias? No tenemos experiencia con implantes, por lo tanto, me temo que no puedo añadir mucho. En teoría, la parte práctica no es muy diferente. Ya, porque en general, si un paciente no quiere entrar al tratamiento después de una sobredosis, eso genera problemas, pero durante la sobredosis hay una necesidad, hay un momento de necesidad en el que un médico puede inyectar buprenorfina, depósito de buprenorfina y proteger un poquito al paciente cuando se le da la alta y sale del hospital. ¿No? Yo creo que en el futuro esto va a ser importante, especialmente en Estados Unidos y en Inglaterra, porque el problema de overdosis está aumentando a nivel mundial, desgraciadamente. Sí, una pregunta. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta por parte del público? Una observación. Sí, yo creo que si tuviéramos que ir a ver cuál es la situación en Chicago, Milwaukee, Boston, Nueva York, veríamos que esta es una de las principales cuestiones y de las cuestiones más preocupantes, es ayudar a la gente a que sobreviva a un envenenamiento por opioides. Sí que es interesante llegar a una medicación de mantenimiento. No creo que estén utilizando la solución subdérmica, yo creo que semanal o mensual, pero sí que nos preocupa esta cuestión. Solo hemos llegado a solucionar algunos casos. Sí que hay literatura en cuanto a los depósitos de buprenorfina y que pudieran ser una respuesta clínicamente válida a personas que sufren estas adicciones sintéticas tan devastadoras. Yo creo que puede ser una opción válida, útil. Por ejemplo, en el sistema penitenciario en Inglaterra, si alguien va a salir de la cárcel en Londres. Normalmente sale el viernes a la tarde, el viernes por la tarde, irónicamente. Esa persona puede tener un historial de riesgo y es difícil que reciba ayuda. No sé si se le puede administrar 350 miligramos. No sé si pueden sobrevivir el fin de semana con eso. Hay un perfil de alto riesgo de presidiarios adictos a la heroína que salen un viernes por la tarde de la cárcel, se van al bar de la esquina, consumen alcohol, consumen heroína y mueren. Entonces, yo creo que hay de manera profiláctica, igual en ese periodo de alto riesgo pudiéramos hacer algo, pero si no, pues no sé, no veo razones por las que no pudiéramos funcionar como lo hemos hecho hasta ahora. Sandra, una última pregunta. Sí, de Sandra de la Universidad de Colombia. Mi pregunta es para John, de hecho. Gracias, John, por esta estupenda presentación. Me ha gustado ver estos mapas de calor. Me pregunto, los dos grupos, los que consumieron, ¿les preguntasteis por qué consumieron frente a los que tomaron sublocate? No sé, me gustaría saber algo más al respecto. Gracias, Andy. Me alegro de verte en el público. Me encantaría estar ahí. Bueno, recibimos una beca para contratar una empresa de audiovisuales para que realizara entrevistas a los participantes del estudio de Sublocate. Entonces, contamos con 12 entrevistas grabadas donde se les plantean preguntas generales sobre su motivación para participar, etc. 72 horas después de la dosificación, por ejemplo, se hicieron las entrevistas. Y sí que hay algunos participantes que en esas entrevistas de vídeo decían, bueno, cuando me dijeron que podía consumir heroína y no pasaría nada, nada irreversible al menos, pues, sentí, jo, es que no sé qué estoy haciendo yo. Igual estoy tirando mi dinero por la basura. Bueno, había distintos comentarios. Y sí que se mencionaba ese efecto de círculo vicioso. Hay pacientes que dicen, bueno, esto no funciona como yo me esperaba. Y se hace esa reflexión, ¿no?, de si estoy en contacto con gente que me ofrece comprar estimulantes, gente que está tomando heroína, cocaína a la vez, en el sur de Londres. Por lo menos, sí que realizan comentarios, sí que nos cuentan sus experiencias y sí que vemos que esto les ayuda a responder de otra manera a su necesidad de consumir. Hay otras personas que dicen, esto es una locura, he continuado fumando heroína y no consigo nada con eso, pero tengo ese hábito. Entonces, sí que hay algunos puntos, algunos comentarios esporádicos en los que se habla de este tipo de cuestiones y de comportamientos y que esa atención clínica, bueno, pues, de alguna manera sí que le resulta útil. También observamos en la barra verde de los mapas que el craving se apaga, se desactiva y hay gente que dice, no tengo ningún problema, no tengo ningún craving en absoluto, ¿por qué me preguntas? Bueno, eso es emocionante y nos interesa muchísimo explorar ese terreno un poquito más, pero sí que hay una desactivación mental o esa desactivación del craving en un gran número de participantes. Muchísimas gracias. Podemos pasar a una ultimísima pregunta, muy corta, por favor, muy, muy cortita. Y la respuesta también muy cortita, por favor. Sí, debo ser ejemplar, por lo tanto, eso es lo que se me pide, ¿no? Un breve comentario y una pregunta también breve. La experiencia de los primeros pacientes nos ha permitido descubrir algo que pasaba desapercibido anteriormente, es decir, que la toma sublingual de bucrenorfina comentada por los pacientes era un fastidio, según sus comentarios, debido a una mala biodisponibilidad y sobre todo describen que se levantan por la mañana con ansia y que están en un momento high, como dicen ellos, y que luego a lo largo del día hay episodios de high y down, de altibajos. Es una dimensión que aparece como algo condicionante cuando sabemos que esa patología está muy condicionada. Y entonces, por resumir, diré que este descubrimiento, que ese redescubrimiento, porque era una evidencia, es una patología muy relacionada al condicionamiento. Y entonces, en ese sentido, yo retomo lo que ya he dicho a las autoridades sanitarias para la financiación del tratamiento en Francia. Les dije, es bucrenorfina, sí, pero ya no es en el mismo tratamiento porque el confort que se le da al paciente está relacionado con esa inexistencia de altibajos. Quizá ese aspecto del condicionamiento pueda resultar interesante para nuestros invitados. Y les agradezco muchísimo todo lo que han compartido en sus presentaciones. Todo me ha resultado muy útil. Yo creo que esta es una revolución terapéutica. Muchísimas gracias. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Cerramos aquí la sesión. Muchísimas gracias a los oradores y gracias también a los participantes del público. Muchas gracias.